licenciada Un gusto saludarte Cristian, un gusto saludar a tus compañeros El ministro de educación estuvo presente hoy en Coronel Oviedo Ustedes se reunieron con él en la sede de la gobernación con los supervisores pedagógicos y administrativos Licenciada, ¿qué temas fueron abordados? Así es, hoy tuvimos la grata visita del señor ministro acompañado de su gabinete, la señora viceministra y los directores generales Le hemos recibido con el señor gobernador Tuvimos un trabajo inicial con los supervisores en donde se habló de los desafíos de la educación en el departamento del compromiso que asume el señor gobernador a favor de la educación de las intenciones del señor ministro y de trabajar coordinadamente entre el gobierno nacional el gobierno departamental y el gobierno distrital para garantizar que la educación en el departamento cada vez esté mejor ¿Qué temas fueron abordados específicamente, licenciada? Bueno, estuvimos hablando de lo que es el plan de lectura que establece el ministerio como estrategia de atención y de mejoramiento de la calidad de la educación porque se considera o consideran ellos que según los estudios eso es un factor que atenta contra los buenos resultados hablamos de eso, hablamos de la microplanificación hablamos, bueno, microplanificación en todos sus aspectos de los requerimientos institucionales en términos de infraestructura lo que es el servicio de la merienda escolar el tema de alimentos y lógicamente el reconocimiento de la instancia gubernamental y la instancia municipal como estamentos comprometidos que pueden colaborar enormemente a favor de la educación y los temas que tienen que ver con los de infraestructura como infraestructura de edilicia, almuerzo escolar ¿estos temas no fueron abordados, licenciada? Sí, sí, justamente la microplanificación pues se contempla eso y el tema de la atención en términos de priorización que en ese sentido el gobernador mencionó sus dos prioridades para su gobierno que justamente ya lo habíamos mencionado en otra ocasión que es mejorar las condiciones de aprendizaje en términos de infraestructura que la prioridad es aula que se radique del departamento las aulas de madera que se atiendan a aquellas que están con debilidad en la infraestructura por ejemplo reparación poner bien eso, ¿verdad? y también habló de mayor servicio o sea del servicio de alimentación a mayor cantidad de niños y en mayor días eso estuvimos hablando porque le mencionó el gobernador ¿depende del ministerio eso? hay un compromiso está involucrado el ministerio en la construcción está involucrado la gobernación está involucrado en los municipios y también en términos de almuerzo y merienda y eso se estuvo trabajando y el planteamiento del gobernador y también la coincidencia del señor ministro es que se trabaje coordinadamente y que las intervenciones en las instituciones educativas ya sean lo que es infraestructura lo que es almuerzo lo que es merienda sea coordinado y que posteriormente no haya una superposición de intervención y unas escuelas sean más beneficiadas o unas instituciones reciban mayor beneficio y otras queden desatendidas porque si atendió al ministerio bueno, que la gobernación atienda a otra y si la gobernación atendió a esta institución bueno, que el distrito atienda al otro y no como sucedió de que acá estaba atendiendo gobernación atiende también ministerio se superponen las obras y al final no hay mucho requerimiento ahí y en otro lugar hay necesidades de esos temas estuvimos hablando y se habló lo mismo con los intendentes en un segundo momento ahora, licenciada he visto que hubo una reunión con los intendentes claramente la ley orgánica municipal establece que las municipalidades son responsables de temas vinculados a la educación y aquí va mi pregunta ¿qué culpa tiene la institución de que le tenga que entregar el almuerzo escolar la municipalidad o la gobernación? ¿y por qué digo esto? porque nunca lo que sirve la gobernación es igual a lo que sirve la municipalidad es decir dependiendo y si vale el término del antojo del intendente se ve cuántos días y a cuántas escuelas se le entrega y dependiendo del antojo o no sé qué criterio del gobernador también se le sirve a las escuelas tantos días y tantos alumnos es decir no hay un padrón del ministerio que haga que independientemente de quién te provea el almuerzo escolar ya sea municipalidad o gobernación puedas tener algo establecido como tal no hay eso sí eso justamente también decía el gobernador que el servicio tiene que ser un servicio en relación a la necesidad del alumno y no un espacio para lucrar sacar beneficio que todos tienen que coordinar acciones para ofrecer un mejor almuerzo a mayor cantidad mayor día y a menor costo y no que la gente diga pongo un ejemplo que nosotros nos damos cuenta sí o sí en la merienda tiene que estar el cereal que sabemos que tiene un valor nutritivo muy importante pero entendamos de que los niños no consumen eso es una inversión en vano y al final es un gasto porque se pierden en las instituciones la cantidad de niños que consume es ínfima y al final lo cumple con el propósito entonces por poner un ejemplo entonces nosotros tenemos desde la gobernación con la conversación y el trabajo con el gobernador perdón una propuesta de atención de 100 días de almuerzo en términos de presupuesto y dar la mejor calidad de almuerzo y no que la gente lucre a ver no está mal que lucre yo creo que es lícito lucrar sí, lógico lo que yo digo es la gobernación ahora dice 100 días y la municipalidad 40 días ¿qué culpa tiene la institución que recibe la municipalidad para recibir solamente 40 días y no de la gobernación que hace 100 días es decir no hay un padrón de cantidad de días y cantidad de alumnos para todas las instituciones independientemente quien le provee y eso justamente es un trabajo que se quiere se debe de coordinar Cristian porque te digo nomás nosotros hoy estamos priorizando los 15 lugares los primeros 15 lugares para atención de almuerzo de 1 al 15 en en X distrito ¿verdad? bueno los que tienen mucha cantidad y bueno nosotros como gobernación vamos a dar 100 días y vos en tu distrito en tu intendencia vas a dar como decís 30 días ¿por qué? porque vos tu presupuesto no alcanza para que des 100 días entonces el trabajo planteamos una propuesta bueno vos Cristian intendente vas a darle a toditos los que tienen baja matrícula 15 20 y procurar de darle por lo menos 80 nosotros que tenemos mayor presupuesto vamos a darle a los que tienen más y le vamos a dar también por 100 días o sea buscar un mecanismo de ponerse de acuerdo porque el ministerio no tiene ese criterio establecido o esa estandarización definida de que sí o sí hay que dar 100 días o hay que dar hay una normativa una resolución que dice que hay que dar 180 días pero sabemos que entra en juego otra vez el tema presupuesto entonces es un tema complicado ahí pero sí lo que tratamos de coordinar es que bueno mira internet de Cristian yo te doy en mi lugar número 3 está escuela X tiene 15 alumnos y vos en el 18 tenés 1 con 60 alumnos vamos a canjear yo atiendo el de 60 voy a atender el de 15 y alzar la mayor cantidad de días y nosotros al tratar de equiparar con nosotros en esa temática sí bueno por buscar algún mecanismo no por eso te digo que es lo que nosotros estamos yo lo que digo el niño no tiene la culpa de que le toque la municipalidad o la gobernación para tener más o menos días o más o menos calidad o más o menos costo licenciada muchísimas gracias porque hay algunos que tienen 45 días y eso nomás exacto y lo que pasa es que a veces el mismo que le provee a la gobernación le provee a la municipalidad con distinto precio el mismo alimento en la misma ciudad hay que igualar yo creo que hay que padronizar eso licenciada te agradecemos mucho por tu tiempo y por estos datos y ojalá que la presencia del ministro sea para determinar acciones nuevas demasiada presencia ministro ya hemos tenido en el departamento y la problemática sigue siendo la misma gracias licenciada por tu tiempo gracias a vos cristian y realmente es un desafío estamos estableciendo acuerdos para marcar pautas a favor de nuestros alumnos del departamento y esperamos que que si esto impacte positivamente como suelo decir y no que sea no que quede en una simple visita las acciones están contempladas y vamos a trabajar por eso y vamos a Gracias.